¿Conocéis el cuento del hacha y el leñador? Es una fábula. ¿Os la han contado alguna vez? Ahí dices que sí. ¿Crees que sí? ¿Alguien más cree que conoce el cuento del hacha y el leñador? Vale. La fábula del hacha y el leñador es una fábula muy importante para todo lo que vais a hacer en clase este año. La fábula. Muy sencilla. Había un leñador como este. Este lo ha hecho Stable Diffusion. Así es como se lo imagina, Stable Diffusion. El leñador de Stable Diffusion estaba intentando cortar un árbol con poco éxito. Con su hacha. Resulta que el hacha, pues el hacha ya llevaba tanto tiempo que estaba completamente Roma. No tenía canto. Pero el hombre lo que hacía era intentar golpear más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte para ir cortando el árbol. En eso que mientras estaba cortando el árbol pasó por detrás otro compañero leñador que lo ve sudando, lo ve dando golpes con toda su energía, más fuertes cada vez, y le dice, oye, ¿y si afilas el hacha? ¿Qué tal si te sientas un par de horas, afilas bien el hacha, pero vuelves a cortar el árbol? Y entonces el leñador que estaba ahí dice, uff, eso sería maravilloso, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo. Esta fábula tan sencilla parece una tontería. ¿Quién es tan tonto de ponerse a cortar árboles sin afilar el hacha, y decir que venga alguien y te lo diga, pues no tienes tiempo de afilar el hacha, pues no vas a cortar los árboles, porque con un hacha sin afilar ya me dirás tú a dónde vas. Claro, cuando hablamos de un hacha y de un árbol queda muy claro, cuando hablamos de aprender, de programar, de hacer un programa que dure más en el tiempo, que lo puedas mantener, de hacer un código que sea más limpio, más eficiente, más mantenible, que lo puedan trabajar más personas, y que eso no vaya a tener costes similares a tener una hacha sin afilar, entonces ya no es tan obvio. No solo no es tan obvio, sino que lo que estamos haciendo constantemente es exactamente eso. Estamos en determinados puntos dedicándonos a cortar el árbol como sea, sin darnos cuenta de que determinadas estrategias, como afilar el hacha, que veremos ahora en qué consiste afilar el hacha en cada momento, y a lo largo del curso lo veremos, nos hacen invertir un poquito de tiempo en el hecho de que después, aquello que nos podía costar días, o incluso semanas, nos termine costando horas, o a lo mejor minutos. Entonces ese afilar el hacha que se ve muy claro en el caso del leñador, que es una inversión, tú dedicas dos horas a afilar el hacha, y luego ese árbol lo vas a cortar a lo mejor media hora, si el tío es fuerte, en una hora, lo que sea, pero que el hacha sin afilar puede tirarse el día entero para cortarlo, si es que lo corta, eso, como os digo, no lo vemos cuando se trata de programar. Creo que, si alguien puede cerrar la puerta de allí, para que no os despiste, mientras estamos en clase, luego la volvemos a abrir. Gracias. Conclusión importante. Esta es la primera lección de clase de este año, y espero que este mensaje os lo repitáis a vosotros mismos, cada vez que os encontráis en una situación, que sea similar a esta fábula, que os vais a encontrar constantemente, ya os lo digo, afila tu hacha. No pienses que invertir tiempo en aprender mejor una cosa, que invertir tiempo en escuchar mejor una clase, que invertir tiempo en ir despacio leyendo un libro, que invertir tiempo en depurar un programa, o que invertir tiempo en refactorizar un código, no penséis que no tenéis ese tiempo, pensad en el tiempo que vais a ganar, porque eso afila el hacha, y después se corta mejor el árbol. Siempre tenéis que pensar, como ingenieros, que vais a ser, en el tiempo que vais a invertir en cada cosa, cuánto os aporta. si vosotros invertís mucho en algo que luego después produce que otras cosas vayan más rápido, estáis invirtiendo muy bien, porque eso os dará valor de retorno. aprender es con diferencia el valor más grande en el que vais a invertir de todo, y no es que lo diga yo porque estemos aquí en clase, si leéis a grandes autores literarios, hablan de esto en genérico, no en estudiantes, sino en personas cualesquiera. La mejor inversión jamás posible es en tener uno o una más capacidades, porque cuando tenéis más capacidades podéis hacer más cosas, o podéis hacer las mismas más rápido, o podéis hacerlas mejor. Eso es afilar el hacha en todos los sentidos. Así que, este mensajito tan corto, grabáoslo bien, imprimidlo, ponéoslo delante de la pantalla, para que os acordéis, cuando tengáis una situación de estas en que os estoy diciendo, no tengo tiempo de hacer lo que creo que está bien, recordad el, no, voy a hacerlo porque eso es afilar el hacha. La única circunstancia en la que esto no aplica, es cuando estamos ante una situación de mucho estrés, y queda muy poco tiempo. Pero estas son las menos, porque quedar muy poco tiempo solo queda cuando, si uno me indica, queda muy poco. Cuando me quedan tres días para entregar algo, y tengo que ir como sea, ya no me da tiempo afilar el hacha e invertir un día, porque me quedan tres. ¿Vale? Y aún así, en algunos casos, sigue siendo aplicable. Pero por eso digo que ya tiene que ser un plazo de corte, un plazo de tiempo muy corto, donde esto no aplica, en el resto del tiempo aplica con diferencia. Porque fijaos, si a mí me quedan tres días para hacer algo, y resulta que lo hago sin aprender cómo se hace, y tardo los tres días, a lo mejor si hubiera dedicado un día a aprender, en vez de dedicar los otros dos a hacerlo, dedico medio. Y resulta que en día y medio lo tengo resuelto. Además he aprendido, con lo cual he ganado, y me sobra un día y medio para hacerlo mejor. Incluso en esos plazos puede ocurrir que aplique. Cuando me queda media hora, igual ya no. ¿Vale? Si tengo que entregar dentro de media hora, más vale que vea que el fichero se envía, y esas cosas. ¿Vale? Pero por lo demás, grabaoslo a fuego. Y ahora, un detallito. Imaginad estas dos gráficas, que son dos personas, que están haciendo esta asignatura. Dos personas que están haciendo esta asignatura, y supongamos que ya ha empezado el AVP, y estamos haciendo el juego. Y entonces decidimos que estas dos personas, de dos grupos, van a empezar a implementar el motor gráfico del juego. Una de las personas decide hacer la estrategia a la que habitualmente estamos acostumbrados. ¿Qué es? Me voy a Learn OpenGL. En el primer tutorial dice, pon esto. Selecciono, copio, pego, uy, no compila, cambio esto. Ah, ya está. Perfecto. Esto ya funciona. Voy al segundo tutorial de OpenGL. Ah, hace esto, hace esto, pap, 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 ya funciona. La línea roja. Esa línea roja es, a lo largo del tiempo, mi motor va creciendo. ¿Qué ocurre? Que tardo poco. Puedo ir rápido. ¿Por qué? Estoy tomando cosas que están ya hechas, y esto no es solo habitual en enseñanza. Esto es habitual también hoy en día, en muchos trabajos. De hecho, esta cover flow se utiliza mucho, en muchos trabajos. Y ahora mismo está en discusión si deben usar ChatGPT o no, por problemas legales, porque si alguien usa código de ChatGPT y luego resulta que ese código ChatGPT lo ha sacado de un sitio donde no se podía, pues entonces, si tú lo pones en un código de una empresa, a lo mejor la empresa puede ser demandada. Entonces, está en discusión, pero a fin de cuentas hay montones de estrategias, usar librerías, usar código existente, copiar y pegar cosas, en las cuales resolvemos nuestras tareas mucho más rápido. Sin embargo, abajo tenemos la gráfica de una persona que decide, no, yo no soy capaz o no debo hacer las cosas sin saber qué estoy haciendo. Yo tengo que enterarme de los detalles, tengo que saber por qué funciona, tengo que saber por qué un PNGL funciona así, tengo que saber si toco aquí y cambio y pongo esto, ¿qué pasa? Tengo que entenderlo bien. Y evidentemente tardo mucho más. Mucho más. Pero esto es así siempre. Porque con lo que os acabo de decir, ocurre que si esto fueran semanas, pongamos que aquí estamos en tercera o cuarta semana, daría la sensación de que la persona que ha optado por la estrategia de copiar y pegar, es la que va a terminar haciendo la tarea mejor. De hecho, no solo dará esta sensación, esta sensación la tenéis todos, todo el tiempo, porque no me digáis que no habéis hecho montones de prácticas o de tareas en el modo de la línea roja, de cuál es la forma más rápida de llegar a la meta, cuál es la forma más rápida de hacer esta tarea cuanto antes. Si he tenido que aprender es porque no me quedaba más remedio, pero si podía hacerlo de una manera en la que utilizase cosas ya hechas, las utilizo porque voy más rápido, porque tardo menos y porque tengo otras cosas que hacer. Y esta, pues, me lleva un tiempo y prefiero ahorrar tiempo. Pero a partir de un cierto tiempo, la persona que está aprendiendo produce otro resultado. Esto es donde estábamos antes y llega un momento en el que el aprendizaje produce una cosa muy parecida a lo que en economía se llama el interés compuesto. Que yo voy metiendo dinero y como eso produce un interés y ese interés es dinero que vuelve a meterse, el interés cada vez vale más, cada vez vale más, cada vez vale más y esto llega un momento en que se vuelve exponencial. Cuando nuestras piezas en el cerebro encajan y entendemos las cosas, cuando el puzzle tiene sentido, porque al principio de aprender cualquier cosa las cosas no tienen sentido y cuesta mucho aprender, pero cuando ya empiezan a tener sentido y ya entendemos, de repente, eso que parecía muy lento se vuelve mucho más rápido porque empiezo a poder crear cosas y las creo rápido, las entiendo, las cambio, las adapto, hago lo que necesito porque sé lo que estoy haciendo. Sin embargo, la persona que estaba copiando llega un momento que toca techo. Toca techo porque las cosas se vuelven más complejas y cuando se vuelven más complejas cada vez las cosas que hay que juntar cuesta más juntarlas, cada vez cuesta más entenderlas, cada vez se requiere más que sepas cómo juntarlas y que sepas por qué juntarlas y que sepas qué hacen juntas. Y enseguida se llega a ese techo en el que ya no puedo superarlo porque como no he adquirido el conocimiento que requiere llevar eso más arriba, he tocado mi techo. No puedo hacer más. Voy, tengo, sí, tengo incrementos pero muy pequeñines. Ya no consigo un incremento adecuado. Sin embargo, la persona que ha aprendido tiene otro recorrido. ¿Por qué? Porque ese es el aprendizaje que hacía falta para ir más arriba. Esto termina más o menos así, a largo plazo. ¿Vale? Y esto a largo plazo hace que este señor que ha hecho esto en su empresa sea, ese es el máquina. Ese es el que sabe hacer las cosas. A ese es al que le preguntamos cuando no sabemos cómo se hace algo. ¿Por qué? Porque en el origen la persona se ocupó de cimentar sus conocimientos y eso le permitió luego que cuando todo cuadraba llegase más arriba. el resto de personas tocan techo y sí, siguen mejorando con el tiempo, pero muy poquito. Nunca alcanzan un nivel como este porque para alcanzar ese nivel hace falta esos conocimientos que en su momento no tenían tiempo de obtener. Que es esos conocimientos que afilaban el hacha. Tenedlo muy en cuenta esto porque esto es así. ¿Vale? No he puesto números, no he puesto nada para que lo entendáis gráficamente, pero las diferencias son muy grandes y las diferencias son tan grandes que hay empresas que cifran que un senior de la línea verde puede hacer el trabajo de cinco seniors de la línea roja. Esto lo ponen así empresas, literalmente, que una persona puede hacer el trabajo de cinco si es la persona de la línea verde. Uno, el de cinco. Se dice pronto, y esto está cifrado. El problema está aquí. El problema es que estamos en una carrera y no me refiero solo a la carrera en cuanto al grado, sino que ahora tengo que hacer un juego de Amstrad y tengo un tiempo limitado, después tendré que hacer un juego de ABP, tendré un tiempo limitado, luego tendré que hacer un proyecto y tendré un tiempo limitado, luego iré a una empresa y tendré que entregar cosas la semana que viene y tendré un tiempo limitado. Siempre vamos a tener un tiempo limitado porque somos ingenieros. El único que no tiene un tiempo limitado, más allá del tiempo que vamos a vivir en esta tierra, es el que es científico, porque si trabajas a nivel científico, un problema científico puede tardar en resolverse 600 años, como ha pasado con algunos en matemáticas, pero se busca la solución y cuando se encuentra, se encuentra la solución, porque hay una y esa es la que hay que buscar y no importa si tardamos 600 años, esa es la solución que buscamos, pero eso no es ingeniería. En ingeniería no buscamos la solución, buscamos una solución para un tiempo concreto. Siempre, siempre, siempre lo que distingue la ingeniería es que tenemos un parámetro de eficiencia, bien sea la eficiencia del código en ejecución, bien sea la eficiencia de nosotros mismos en el tiempo que vamos a tardar en hacer algo, bien sea la eficiencia de que ocupe menos espacio, que consuma menos batería, lo que sea, siempre tenemos un parámetro de eficiencia, siempre. Eso es lo que distingue a un ingeniero de un científico y eso nos lleva a esta palabra, a que tenemos que terminar cosas en un tiempo concreto y esto es un enemigo, es un enemigo porque este enemigo es el que nos lleva a la línea roja de antes, porque tenemos un plazo, queremos cubrir el plazo y entonces olvidamos lo más relevante para nosotros que es afilar el hacha, que es conseguir ese conocimiento, que es conseguir esas habilidades que nos van a llevar más lejos luego. Y que tenemos que hacer esa inversión que no se vea al principio porque al principio todo parece que no entiendo nada, que es difícil, que no sé cómo funciona, que requiere esfuerzo días y semanas hasta que cuaja. Y este señor presiona, dice, no tienes días, no tienes semanas, no tienes horas, tienes que terminar. Lo vais a vivir a lo largo del curso, lo vais a vivir mucho. Vais a vivir el, esto hay que terminarlo, esto hay que hacerlo, esto tiene que estar en tal hora, esto tiene que estar en tal momento. Consejo, de todas las tareas que tengáis, tenéis que ser selectos. No se puede aprender todo, en el tiempo es imposible, pero lo que no deberíais es tratar de terminarlo todo y olvidaros de aprender. No deberíais tratar de hacerlo todo y olvidaros de afilar el hacha, sino que deberíais seleccionar qué es lo que a mí me importa más que nada, qué es lo que quiero aprender, qué es lo que a mí me va a hacer mejor o lo que ahora me hace mejor, a eso le tengo que dedicar tiempo en aprender, en dominarlo, en ser la línea verde. Y hay cosas que tendré que terminar y no las podré hacer bien. Bueno, pues acepto que esas no van a estar bien. aceptaré que unas no estén bien y las termine a cambio de que otras que son las que yo haya seleccionado porque para mí son las más importantes, estén lo mejor posible. Esto os llevará a ser buenos profesionales. Pues ser buenos profesionales, como ya os estoy diciendo, solo se puede ser buen profesional en ámbitos selectos, es decir, en pocas cosas. Esto lo habréis oído miles de veces desde pequeños, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pues es que es así porque tenemos un tiempo limitado como personas, como vida. Eso va a ser así siempre. Así que, la estrategia es seleccionar lo que de verdad os importa y a eso no le perdáis la pista de invertir el tiempo necesario. Poneos el cartel de afila tu hacha delante, recordáoslo todos los días y es, en esto de verdad me importa, lo prioritario es aprender, es afilar el hacha, es dominarlo, es entenderlo. Lo prioritario no es terminarlo. Si tardo más en terminarlo, no me importa, tiene que quedar bien, tengo que saber hacerlo. Y esto otro, que me importa menos, a lo mejor me sigue importando y me da incluso cosa no hacerlo bien, pero es que si intento hacerlo todo bien no va a salir todo bien, va a salir todo mediocre. Entonces, esto de aquí, acepto que sea subóptimo, acepto que sea incluso cutre si hace falta, a cambio de que esto esté bien. Seleccionar y elegir. Y sobre todo, cambiad esta palabra. No busquéis terminar las cosas, buscad aprender, buscad afilar el hacha, buscad lo que es relevante para vosotros, lo que os va a hacer buenos, lo que va a convertiros en profesionales, lo que va a hacer que de verdad salgáis de aquí por esta puerta teniendo un nivel superior al que teníais cuando entraseis. Ese es el nivel que tenéis que buscar. Os lo dije el primer día, os lo repito otra vez, lo más importante sois vosotros. Lo más importante no es terminar tareas, lo más importante no es aprobar, no es la nota, lo más importante sois vosotros. No os perdáis de vista. ¿Qué es lo bueno para vosotros? Que consigáis habilidades. Aprender. No terminéis. Terminad aquello que os importa menos, clasificad bien, priorizad y aquello que os importa más, aprenderlo y dominarlo bien. Súper importante, de acuerdo, enero. Sinonete. Bien.